Este jueves la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca llevó a cabo la segunda sesión ordinaria en donde los diputados determinaron el día y hora para las próximas sesiones durante estos tres años legislativos. Por mayoría, los diputados determinaron que las sesiones se realizarán todos los jueves a las 11 de la mañana en punto, además de que las propuestas legislativas se tienen que entregar un día antes hasta las 10 de la mañana para su discusión. En cuanto a las actas de la sesión anterior, acordaron que estas serán enviadas 24 horas antes a los correos de los diputados para su fácil aprobación. Durante su intervención, la diputada local por el Distrito 23 de Juchitán, María Luisa Matus, señaló que el PRI se convertirá en una oposición crítica para el gobierno ya que está decepcionado a la ciudadanía. María Luisa argumentó que este es el inicio de una legislatura que trabajará verdaderamente por la ciudadanía oaxaqueña, donde no habrá intereses de por medio. Tenemos un mandatario que aún no ha podido saldar sus compromisos de campaña, sacrificando el orden y la estabilidad en la entidad, justificándolo con la apertura de la democracia que nada tiene que ver, repartiendo a todas luces las secretarías, no precisamente a quienes cumplen con los mejores perfiles para su desempeño, sino al arbitrio de intereses ajenos al bienestar y progreso de la ciudadanía. En resumen, no ha dejado de ser un gobierno de cuotas y de cuates. Con imágenes, Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.